de las conclusiones de este documental Voces de un Trayecto y lo importante Daimaris que nos acompaña y que nos ha traído este importante trabajo es ver cómo la constante es una sola en los cubanos, así sean pintores cantantes, actores dramaturgos lo que sea, siempre es como esa añoranza por volver, ese deseo de salir y es como esa permanencia es todo un proceso, porque cuando se vive dentro de Cuba primero se quiere emigrar, luego de que se emigra, que se enfrenta el nuevo contexto, de que logras incluso hacerte con tu propio arte, entonces quieres regresar pero quieres regresar al lugar que te vio formar, es decir, quieres demostrarles que pudiste fuera quieres enseñar cuánto vales o cuánto has logrado hacer por ti mismo. Pero además que vuelven con esas influencias mucho más arraigadas de lo que se aprendió en el exterior para mostrar, no solamente vean lo que traje sino vean lo que soy ahora pero que incluso regresan a seguir haciendo dentro de Cuba regresan a filmar dentro de Cuba regresan a tener es decir, una carrera que entonces es la del cubano que está fuera que se viene a la isla a grabar entonces ocurre todo un proceso como de importación de la cultura que una vez te exporté es decir, hay un reciclaje de la propia cultura cubana está lleno de nuevos de nuevos matices de nuevas influencias porque esa persona ya luego viene con otras cosas que mostrarle a la propia cultura cubana y de eso va un poco todo todo este final En Prohibido Callarse aquí las conclusiones de este documental Voces de un Trayecto Los regresos son difíciles y el regreso es el regreso es decir, dicen que no si no regresas en realidad no es un viaje es un ir y entonces un poco regresar es lo que ha sentido tu viaje Yo nunca había estado fuera de Cuba tanto tiempo entonces claro para mí La Habana y Cuba era lo más grande porque allí los niños la educación mentira cuando llegué a Cuba me di cuenta que hay una mediocridad imponente que la doble moral está que hace olas que la corrupción es terrible y yo estaba idealizando una cosa que claro que fue una de las cosas fueron cosas que me hicieron salir Bueno, mira en el 2000 todavía yo vivía en Barcelona y yo estaba con los pies allí pero la cabeza permanentemente en Cuba yo fui a hacer las noches de Constantinopla y fue como si me recargara totalmente las pilas a pesar de que era un rodaje complicado en las condiciones en que se firma en Cuba que todo es un poco más difícil pero a pesar de todo eso era como volver a lo mío y a trabajar yo no voy a Cuba porque me hace daño porque llego a Cuba y a los tres minutos estoy acomodado es mi país es mi gente y yo coño aquí es donde yo tengo que estar irme es bastante complicado es decir salir de nuevo es bastante complicado siempre pensaba este año me voy pero llegaba a Cuba y allí me daba cuenta de que yo tenía cosas pendientes por vivir por tanto la única manera que he encontrado de defenderme de eso es olvidando o manteniendo a raya ciertos recuerdos y no es solamente el hecho de que uno piensa que va a llegar derrotado porque también lo piensas no era que yo sabía que me faltaba vivir cosas aquí a lo mejor mañana te estaré contando esto mismo y estaré en Burundi la libertad no existe esa libertad o esa cosa que uno viene buscando que es el poder hacer lo que quiera yo era muy feliz no tenía nada tenía un colchón en el piso y un televisor de 14 pulgadas pero era feliz cuando empezaron a llegar las cosas cuando empezaron a llegar la gente cuando empezaron a llegar los trabajos y las oportunidades es cuando te empiezas a preocupar porque tienes algo que cuidar o algo que salvar supuestamente o algo que supuestamente es muy necesario pero que te das cuenta que lo tienes y lo tienes y tienes más cosas y no te llena nada de eso te llena la vida y empiezas a tratar de llenar la vida con cosas que no son lo que necesitas y lo que necesitas se te empieza a desvirtuar no lo puedes coger no lo puedes tener porque estás preocupado en otras cuestiones el hecho de estar en más de un lugar al mismo tiempo es una trampa porque estás en más sitios pero dejas de estar de alguna manera me he convertido en una especie de espectador de privilegio porque comparo es decir voy cada seis meses o cada siete o ocho meses y voy notando muy fácilmente la evolución digamos de la sociedad cubana cuando sales de Cuba no solo tienes la oportunidad de conocerte a ti mismo porque estás constantemente sometiendo tus límites tus límites culturales morales ideológicos personalmente no habíamos estado acostumbrados a estar solos a buscar las vidas solos o a la falta de paternalismo oficial me he enriquecido mucho conocido muchas cosas diferentes la he sumado a mi plato a mi cocina y hay cosas que me servían mucho de allá y que las sigo usando porque son valores insustituibles pero hay valores que aquí no me sirven de nada entonces no se puede viajar con la casa a cuesta yo no tengo trabajo no tengo papeles tengo que hacer la calle para poder sobrevivir coño vieja es lo único bueno que hacen en este país nosotros le damos mucha importancia al hecho de que el artista o la cultura cubana esté diseminada pero eso ocurre en todas partes del mundo lo magnificamos debe ser por el carácter insular que tenemos dentro de nuestra cabeza creo que si dejáramos de ser tan tan nacionalistas tan cerrados en ese sentido pues veríamos esto como un hecho más natural y a lo mejor no tendríamos que decir el nombre de nuestra cultura está en alto porque si tienes a Martí tienes a gente que ahora que se conocen en el mundo por su no porque se fueron o porque sino por su obra eso es lo importante hagas a donde se haga eso es lo que importa para mí yo creo que el arte cubano y es algo que se habla por ejemplo con respecto al cine latinoamericano en general que la época de afirmación de la identidad ya pasó yo no tengo trabajo no tengo papeles tengo que hacer la calle para poder sobrevivir coño vieja es lo único bueno que hacen en este país nosotros le damos mucha importancia al hecho de que el artista o la cultura cubana esté diseminada pero eso ocurre en todas partes del mundo lo magnificamos debe ser por el carácter insular que tenemos dentro de nuestra cabeza creo que si dejáramos de ser tan tan nacionalistas tan cerrados en ese sentido pues veríamos esto como un hecho más natural y a lo mejor no tendríamos que decir el nombre de nuestra cultura está en alto porque si tienes a Martí tienes a gente que ahora que se conocen en el mundo no porque se fueron sino por su obra eso es lo importante hágase donde se haga eso es lo que importa para mí yo creo que el arte cubano y es algo que se habla por ejemplo con respecto al cine latinoamericano en general que la época de afirmación de la identidad ya pasó es decir yo creo que no necesitamos intentar hacer un arte cubano es decir el que es cubano va a ser un arte cubano si es un cubano que vive en Madrid va a ser un arte cubano de uno que vive en Madrid pero no hace falta hacer alguna película cubana es profesor es decir va a ser cubana si tú eres un autor cubano o un director cubano y formado en Cuba y que llevas a Cuba a tu cultura inevitablemente la llevas contigo en todos los tiempos y en todas partes del mundo la cultura sale de su lugar de origen y va a otro sitio o sea yo creo que es importante que la cultura y que los artistas tengan pie y movilidad para moverse por el mundo yo creo que sí que enriquece una de las cosas que yo aprendí con los años de vivir aquí en Madrid fue que y lo aprendí de verdad lo aprendí dentro de mí es que uno es de de todas partes y que las raíces de uno mejora áreas para que no se pudran yo creo que el lugar definitivo es increíble y queremos dejar el documental en este punto alto porque es mucha la historia que todavía queda son muchos los artistas y lo que hemos visto además es desde músicos actores escritores intérpretes compositores que lo que han mostrado es digamos día tras día el paso de los años las dificultades que tienen los artistas para permanecer en un país para salir y para volver al suyo en un punto es la dificultad que tiene todo inmigrante cuando sale de su país es decir todo profesional que se va a buscar vida fuera de su país de origen tiene estas mismas dificultades vistas desde personas conocidas nos parecen superiores nos parecen más grandes pero son las mismas que tenemos los seres más comunes como nosotros que sencillamente somos periodistas y también nos enfrentamos a este tipo de dificultades entonces se nos hacen más cercanas así pero las tenemos todas cuando decimos ser ciudadanos del mundo y nos lanzamos a eso a buscar fuera regresamos en Prohibido Callarse ¡Gracias!